La patrulla fronteriza también ha reportado las detenciones de criminales a lo largo de la frontera del Valle del Río Grande. Solo la segunda semana de junio, las autoridades detuvieron a miembros de las pandillas Calle 18 y La Mara Salvatrucha. Oficiales de la patrulla fronteriza aseguran que han estado viendo más seguido arrestos significativos de migrantes con historial criminal para lo que va de este año fiscal. En el Valle del Río Grande es bastante común que se arresten pandilleros o personas que tengan algún récord criminal. Todas las semanas podemos arrestar mínimo una persona con récord criminal o que sean pandilleros. Hasta el momento las cifras de aprehensiones para el sector del Valle de Texas superan más del millón de migrantes.